La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día nuevamente, Danilo, a la audiencia. Bueno, a ver, estoy acá en Carrasco 85, en la casa de la familia Alonso, a donde están donando para la familia de Diana, de su madre, de su hermana. Estoy acá con la señora de la casa, con Adriana, y bueno, y estábamos hablando justo ahí en el privado de la cantidad, y bueno, me mostró su casa muy amablemente, acá me está atendiendo, la cantidad de cosas, Danilo, bolsas con ropa, cochecito, le trajeron a una cocina, colchones. La casa de Adriana está invadida por bolsa con ropa, zapatillas, no, 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 de todo. ¿Qué es lo que más necesitan, Claudia? Mirá, acá me estaba diciendo Adriana que ya lo que sería ropa, ya es como que ya estarían. Sí, por supuesto, se tienen que tomar el tiempo, ahora están descansando, están durmiendo, está acá en la casa de Adriana, se encuentran las hermanas de Diana, Mariana y María, con los menores, los hijos de Mariana, los nenes de 7 y 5 años. Eso es lo que más estarían necesitando más ahora, lo que sería son, bueno, heladera, cocina, muebles, eso es lo que estarían necesitando, porque lo que es de ropa, como te decía, Anís, ellos tienen que tomar el tiempo y ver y revisar. Claro, de revisar ropa por robo, poner las condiciones. Sí, 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 es todo un proceso que tienen que hacer, porque es impresionante, el comedor, el living de acá de Adriana está invadida por bolsas. Ella me contaba que ayer mismo la gente, por supuesto, agradecer a todo agradero la solidaridad que tienen cuando pasan estos, esto es lamentable, bueno, es lamentable, ¿no?, pero cuando pasan estos temas, la gente enseguida se hace presente para ayudar, ¿no?, al otro. Como decíamos con Adriana, nadie está libre de nada, a todos no podés pasar, y bueno, esta familia ahora, por supuesto, nos necesita, y la gente acá de Varadero respondió y está respondiendo, y sigue respondiendo. Bueno, hace un rato, bueno, saludaba a un chico, a Lautaro, un chico joven, adolescente, vino a traer una bolsa llenada de ropa y se, justo Adriana se fue a cambiar, porque también la desperté, y me decía, dice, esto es para la familia, y le digo, gracias por lo que estás haciendo, y dice, no, dice, nada que agradecer, para eso estamos, dice, los vecinos de acá, así que imaginate, te toca el corazón, imaginate, Danilo. Totalmente, bueno, entonces, lo importante ahora es elementos para la casa, ¿verdad? Sí, 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 todo lo que sea muebles, también se acercó un hombre y también dijo, mira, tengo una cocina, dice, voy a ver si puedo traer hasta un flete y si puedo conseguir una heladera mejor, así que bueno, imaginate, así están la gente también llegando acá al lugar, ¿no?, a la casa de la familia Alonso. Repetime la dirección, Claudia. Estoy acá, en Carrasco 85, en la casa de la familia Alonso, acá está Adriana, Adriana y... Claudio. Claudio. Sí, justo están, mirá, están preparando al mate, para recibir a todos los que quieran seguir donando, todo lo que tengan, lo que les sobren, no sé, una mesita, una silla, todo lo que sea lo que es muebles, que es lo que están más necesitando, ¿no? Así que bueno, y acá Adriana me estaba contando todo cómo fue el tema del relato ayer, porque fueron ellos los vecinos que también estuvieron en el lugar, Danilo, desde ayer, ahí ayudando, corriendo con los chicos, con ellos, la desesperación, la contención, ¿no?, que es de gran importancia de los vecinos. Totalmente. Y además, bueno, la solidaridad también de hoy estar acompañándolos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Lo que me contaba Adriana es que en el momento de ayer, esos, la desesperación, dicen que tenían los otros chicos, los hijos de Mariana en la escuela, y en la desesperación estaban buscando a los chicos y no sabían dónde estaban, así que imaginate, en el momento, ¿no?, como decimos, es una situación horrible, y bueno, así que Adriana fue una de las vecinas que también agarraron los chicos y se los trajeron acá a la casa para contenerlos y tranquilizarlos también. Claudia, gracias por el informe desde ahí. Carrasco 85, ¿dónde se pueden acercar a llevar las donaciones? Sí, sí, por supuesto, acá la familia Aronso, muy atentamente están atendiendo a todos los que vengan. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, hasta luego. Nuestro móvil allí, en el lugar de recepción de las donaciones para esta familia.